Hola a todos, aquí TommyGames comentando y estamos en un nuevo video En el video hoy nos encontramos en el tutorial con la explicación como va mi bot Como pocos sabrán, Chill House es mi bot, el cual lo creé hace poco y está en proceso, ya tenemos el bot en 14 servidores, estoy tratando de tenerlo más Estoy tratando de hacer una actualización, pero necesito que Vicente, que es mi ayudante que sabe configurar bots, me ayuda, así que si se unen a su Discord o al Discord de mi bot y le spamean, que quiere que me ayude con mi bot, sería genial También les quiero decir que agradezco a cualquier persona que agregue mi bot a su servidor Bueno, básicamente si hacemos barra, tenemos esto, que próximamente va a cambiar y van a ver Yo ya tengo el código, pero como no me va Bueno, el primer comando es barra ping y eso muestra los mensajes Cuanto ping tiene los mensajes que llegan al Discord Mi Discord API es una cosa de Discord con relación al bot Eh, barra user, como ven, muestra información de mi usuario Eh, no estoy jugando a nada, estoy en el estado de DND, que es el rojo Nickname, mi ID, cuando fue mi cuenta creado, cuando me uní a este Discord y mis rangos Después, si pongo barra user, arroba gender, por ejemplo Como ven, aparece información de él, es más mínima Pero, si gender hace barra user A ver Ok, como ven, muestra la información que mostraría si yo lo hubiera hecho Eh, null significa que no tiene nickname Que nickname sería como apodo Después también tenemos Eh, servidor Ni yo me sé mi propio comando Y eso está mal Y lo tengo que arreglar Y me acabé de dar cuenta Esto dice la ID de la localización Que es Estados Unidos al Sur Eh, cuando fue creado el dueño Mi ID, miembros y los roles Que hay unos cuantos roles al parecer Eh, también está el barra invite Que manda el link De cómo unir a Chill House Que es básicamente así Eh, que está desactualizado Y lo tengo autorizado Y acá Y le dan a Tommy Gammes Y autorizar Eh, eh Ni bien termino este Este video Voy a hacer Una actualización De estos dos links Que están mal Después vamos a server Y nos manda acá Que es la Chill House oficial Como Que está en beta Pero Bueno Existe Y no funciona Bueno Fuego está La, la, la tengo apagada Por problemas Pero bueno Ehm También está El barra avatar Y así muestra mi avatar Este Hay este pequeño Role Y estoy trabajando Pero No lo sé Eh, y como ven Pueden hacer Avatar Arroba A ver si lo sé escribir Avatar Arroba Gender Por ejemplo Y yo le puedo Agarrar su avatar Y copiarlo Y lo que sea Tengo que arreglar esto Si También El bot Está para Inglés Así que Help Está todo En inglés Eso Barra Y Ahora vamos a probar El Que Al parecer no aparece Que lo tengo que arreglar Y lo voy a arreglar Como dije Tengo que arreglar esto Así que lo vamos A Ahora después Expulsar Arroba Gender No me expulses Y Si lo hago así Me va a pedir una razón Entonces Barra Expulsar Arroba Gender Ayuda Eh No Obedecer La ley Y como ven Dice Gender Fue Pateado Del servidor Razón No obedecer La ley Ah Ahora lo voy a invitar Un segundo Eh Toma compañero Oh Miren Yo Gender Soñó Ahí está Eh Eh Ahí Dice New Gender Así que le voy a dar su rank Y Bueno Esos son básicamente todos los Está el usuario Solo que No, no, no No lo tenía bien Usuario Que está en español Y también Servidor Que al parecer no lo tengo en el bar Ayuda Que le voy a arreglar ahora Así que si les gusta este bot O algo así Me gusta Me ayuda mucho Eh Que logren a su servidor Ya son catorce Y bueno Y bueno Quiero Que En todos Así que Cada Servidor Hace la diferencia Y ustedes Me pueden ayudar Así que Espero que les haya gustado Este pequeño video A mi gusto Recuerden que se ponen like Comentan O se suscriben Sara S Y nos vemos En próximos videos Chau 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 Gracias.